Ya que estás hablando de lo moral, hay periodistas que son inmorales y defienden lo indefendible. Para que veas, mi José Ponce, te mando un abrazo. Gracias por comunicarte desde Connecticut. Ciro Gómez Leiva, no nos debería de sorprender, pero salió a defender a Elvester Gordillo. Ahora resulta que le están saliendo muchos defensores a la profesora Elvester Gordillo. Y en Televisión Nacional, Ciro Gómez Leiva defiende lo indefendible. Y ahora resulta que la señora es una blanca palomita. Pobrecita, tiene más de 70 años. Puta madre. Y porque tiene más de 70 años, ¿no vamos a seguir investigando a Luis Echeverría Álvarez por la matanza de Tlatelolco? ¿O qué? No, 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 no. Por eso le digo que nosotros estamos comprometidos con la honestidad. Mire, por lo menos estamos del lado correcto de la historia, del lado de ustedes. De la gente de a pie. Oiga y escuche nada más estas barbaridades que son, literalmente, desde mi perspectiva, inmorales. Repito, no es que justifique lo que ella hizo o dejó de hacer al frente del sindicato de maestros. Lo que era una vergüenza para las leyes y la justicia de México, era que una mujer de más de 70 años que pide el beneficio, repito, el beneficio de la prisión domiciliaria, solo por eso, por tener más de 70 años, no lo obtuviera. ¡Lame huevos! Desde mediados de 2015, cuando el Vester Gordillo cumplió 70 años. Si quienes nos escriben quieren ver otra cosa en este argumento, pues allá, allá ellos. El Vester Gordillo tenía que estar presa en su casa desde hace dos años. Era una vergüenza que eso no ocurriera. La justicia mexicana se tardó más de dos años en otorgarle un beneficio que le debió conceder en automático. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches, ánimo. Ahora resulta que los periodistas se ponen del lado de los investigadores. No, pues a ese punto vamos a decir, pobrecito Javier Duarte, pobrecito Roberto Borges, pobrecito Raúl Salinas de Gortari, pobrecito Tomás Yarrington, pobre. Más allá de lo que hicieron, es lo que dice Ciro Gómez Leiva. Más allá de lo que hizo la profesora. Oigan, pues si no le han quitado nada a la profesora el Vester Gordillo. No le han quitado un pétalo a esa rosa. Bueno, lo digo por las espinas. Muy fea la señora, pero bueno. De ese tamaño, pues, el, entre comillas, periodismo mexicano, que tiene intereses siempre políticos, comerciales, publicitarios. O, ¿por amistad? ¿Será que Ciro da la cara como la dio por Emilio Lozoya Austin en su momento por amistad? Ahora también da la cara por amistad por el Vester Gordillo. ¿Y por qué no decían antes nada? Pregunto yo. ¿Por qué no decían nada el güero Castañeda, Ciro Gómez Leiva, del Vester Gordillo cuando no se había dado esto? Pero bueno.